El enemigo se ha hecho con la carga. Hemos recogido la carga. La carga ha sido asegurada. Escoltadla hasta la base. Carga asegurada. La carga ha sido asegurada. Escoltadla hasta la base. La carga ha caído en manos del enemigo. Hemos asegurado la carga. La carga ha sido asegurada. 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 Tenemos la carga. Llevala a la base. La carga ha sido asegurada. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!